Nos encontramos en Casino Marbella, un lugar único en el cual pues también el arte, el juego, la gastronomía, todo forma parte también del ocio, la diversión y bueno, y de pasar un buen rato como hoy admirando obras muy bonitas que no está aquí el autor, lamentablemente está exponiendo en otro lugar pero estamos en San Francisco que siempre nos atiende, responsable también de prensa y que siempre nos atiende divinamente y ella nos lo va a explicar como bueno, como si estuviera aquí el propio autor si están los galeristas, pero bueno, de todo ello nos va a hablar y de mucho más porque también están estrenando la carta Corribos Plato y estoy deseando que me lo cuente, vamos a San Francisco, buenas noches Buenas noches, pues efectivamente estamos inaugurando una exposición, se llama Javier Vázquez, el artista, es nacional, español es muy contemporánea, son obras muy dinámicas, de hecho tienen leds que cambian de colores, son obras vivas buscando pues esa vanguardia y esa innovación dentro de lo que son las artes plásticas mezclándolas con los nuevos audiovisuales, son obras muy vistosas, es un artista muy cotizado de hecho él está ahora mismo en Barcelona, también con otra gran exposición por lo que no nos ha podido acompañar pero bueno, hemos querido aprovechar su paso por la Galería Banus, Banus Gallery para presentar al pueblo de Marbella pues estas obras, una pequeña imagen de este gran artista que bueno, yo creo que tiene un largo recorrido por estas innovadoras tipos de obras lo ves mucho también, son obras muy femeninas con el tema del móvil, usa mucho el tema del móvil los selfies, es una temática muy la moda, es como muy actual, entonces bueno, la verdad es que estamos muy contentos y bueno, siempre poder ofrecer algo diferente dentro del Casino Marbella ¿Qué materiales son los que ha utilizado el artista? Que parece que están esmaltadas Sí, correcto, sí, 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 es un poco de, son nuevas tecnologías, nuevos acabados como bien dices que llevan una técnica de esmalte que produce, provoca ese brillo, ese tipo de pinturas parece que está mojado, te da la sensación de que es una obra que está mojada que parece que está sin secar, ¿no? En este caso ¿Cuántas obras? ¿Cuántas en total? Siete obras son las que exponemos de gran formato veréis también las obras como cambian de, por eso es un artista polivalente son diferentes técnicas y diferentes temáticas que él va reproduciendo en todas sus obras tiene un poco la idea del graffiti, iconos como Audrey Hepburn entonces, bueno, son muy actuales por todo ello ¿Hasta cuándo van a estar expuestas? Hasta principios del año que viene las tendremos por aquí con nosotros o sea que hay mucho tiempo para poder aprovechar como excusa para venir al Casino Marbella Bueno, hoy no está aquí, al menos todo el mundo se veían enterando irán los amantes del arte a admirarla y más de bueno comentábamos que además estáis ahora también bueno, con vuestras promociones del juego y de la gastronomía, ¿no? Correcto, pues mira, inauguramos ahora la carta de otoño como bien sabes cambiamos la carta dos veces al año siempre buscando productos de temporada cambiamos un poco el salmorejo por un guiso de alubias cambiamos lo que son una cuchara fría por una cuchara caliente vamos a aprovechar los productos de la temporada como son las setas y a lo mejor más eso, ¿no? más el chivo productos que apetecen más en la época de la temporada bueno, hemos cambiado un poco la carta la inauguramos ahora y esperamos que tenga el mismo éxito que la anterior y luego por la semana que viene celebramos el Campeonato España de Póquer su parada aquí solo hace 5 o 4 paradas a lo largo del Panamá Nacional Marbella sigue estando en todos los grandes circuitos el año pasado contamos con más de 500 jugadores que pasaron por Casino Marbella en esa misma fecha en ese mismo campeonato este año esperamos superarlos las cifras puesto que en todas las paradas anteriores están superándolas y bueno, es nuestro pequeño aporte al turismo y a la desestacionalizar lo que es Marbella tenemos un clima maravilloso tenemos playas, sol, tenemos golf tenemos de todo para venir a Marbella bueno, pues el Campeonato de Póquer esos 4 días van a servir para que 5 días también mucha gente venga a aprovechar el puente de Halloween que también tenemos un menú especial bueno, pues se va a juntar todo y venga a disfrutar ese pequeño puente y a conocer Marbella, Casino Marbella y todo lo que Marbella ofrece claro que sí, el Casino ofrece muchísimas cosas muy interesantes y es digno de venir ya mismo estamos colocando la estrella en el árbol mira, si te dijera que hoy he estado cerrando el día 1 de diciembre ya se emplazo el día 1 de diciembre colocáramos, no te diré qué pero siempre con nuestros deseos en nuestro árbol de Casino Marbella a las 8 y media nuestra cita así que todos los que nos están escuchando que quieren colgar un pequeño deseo en Casino Marbella que se apunte la fecha, 1 de diciembre pero antes Halloween, Carta y Campeonato de España de Póquer o sea que tenemos un octubre, noviembre movidito bueno, pues nada, voy a ir sacando la escoba para venirme aquí rápidamente en mi escoba al casino gracias Monse gracias Museo BanửDoor de donde mi刺es puedes ver la esp onda transforming como kann podras tras 271 eg esticente que noblock no podras trasp��ando la escoba a la escoba pero droonds, no keluarga no pero no, puedes ver si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!